Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción de Yo Soy Vamos a divertirnos un poquillo señores Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse que es muy importante para poder llegar a los 100.000 suscriptores Síganme en mis redes sociales también señores, la voy a estar dejando por aquí Así que vamos allá mi gente Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Yajaira Pineda Yajaira, ¿de dónde vienes? De La Molina Yajaira ¿Y desde hace cuánto tiempo te gusta cantar? Desde más o menos los 13 años así ¿Has venido caracterizada como el artista que vas a invitar? Podría decirse que sí ¿Del 1 al 100 cuánto tienes de caracterizada? 85 más o menos Bárbaro y quién es que yo no me he dado cuenta Bueno, no sé En el pelo A ver, ¿Thalia? No Nacional, Internacional ¿Qué pasó? Ay, Maricarme, Marid y que Thalia Nacional Nicole Pilmo No Este... Bueno, Nicole Bigman puede ser, ¿no? Es una artista peruana, ¿no? A ver, Nacional Nacional No me das que Corazón Serrano No No Pero es... Falta Damaris No Honestamente, no sé a quién te pareces Y no sé por qué dices que tienes el 85% del parecido No, la caracterización O sea, el cabello El cabello Me dijeron que cuando sonrío También me parejo A ver, sonríe Eso ¿Quién será, señores? Pero hasta yo estoy con esa intriga No sé a qué artista se parecen, ¿verdad? Nina Montal Nina Montal No, es este... Bárbara Cayo No Estefani Cayo Mejor me Cayo ¿Cuántos? Dinos, por favor ¿A quién imitas? Este... A Ana Karina Copelo ¿Qué? No Para nada No Ana Karina Copelo No, no, no Voy a estar dejando una foto ahorita, miren Sí Puede ser Sí Ana Karina Me da falta el sonrío Un poquito Un poquitito Estás muy bonita Uy Qué lindo Bueno, nosotros tenemos muy identificadas las canciones de Ana Karina Así que dinos quién eres y cantan Yo soy Ana Karina Copelo Creo que está metiendo un poquito la nariz Haciéndolo un poquito más nasal No comprendo Yo lo pienso En escuchar tu voz Ya no sé ni quién soy Cierro los ojos Veo tu rostro Siento que ella, este... Podría cantar súper bien, pero cogiendo clases de canto Inmediatamente me doy cuenta Ya no estás solo Pienso por ti Dime si esto es amor Tan fuerte ya no puedo respirar Se fue fuera de tono ahí Dime si esto es real Ya Jaira No No la escucho A mí me parece que no Es el parecido que estamos buscando en la voz Así que... Mi voto no A mí pareció físico y algo, pero la voz no es Ay no, no le mientan de verdad Que de físico tampoco No se pasen Ya Jaira, yo creo que si... Ana Karina hubiera escuchado, hubiera visto, hubiera sido feliz de que alguien le imite Pero lamentablemente el programa pide la voz, el timbre parecido, el físico parecido Ana Karina es mucho más potente, así que ante una lenta tiene una potencia de voz increíble ¿Puedo hacerlo más fuerte? No es por fuerza de voz Es por técnica, claro O sea, te pueden subir el... El parecido no se parece para nada en verdad El volumen del micrófono y canta fuerte, pero no va por ahí, va por otro lado La verdad es que no creo que llegue, también mi voto es que no, Jaira De verdad no puedo Muchas gracias, Jaira, ya tienes tres, ¿no? Ya, está bien, gracias por la oportunidad Gracias, preciosa Suerte Se pasan, yo estoy con esos sonidos Empezaste a hablar con el gordo casadito Yo, yo creo que... Tú, ches Bienvenido, caballero Buenas tardes ¿Qué? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A quién se parece este, chico? A ver Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Carlos Tejada Carlos, Carlos, ¿usted es cantante profesional? No, aficionado Aficionado, va al karaoke, canta con amigos ¿Ha estado en alguna banda alguna vez? No, 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 nunca 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 ¿Y la gente lo ha escuchado cantar y le ha dicho ¿Eres igualito a este artista? No, no Nadie Nadie le ha dicho eso Nadie Entonces, ¿cómo así se motiva usted a venir el día de hoy? Bueno, fue una casualidad, de verdad Una casualidad Una casualidad Pasaba por el estudio y vino y se metió Así es ¿Tanto así? Así es ¿Alguien sabe que usted se encuentra aquí? No, nadie 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 Bueno, ahora todo el mundo se va a enterar cuando lo vea Sí ¿Por qué no le ha contado a nadie? ¿A qué le tiene miedo? No, no, simplemente fue una casualidad, como le digo O sea, fui por un examen médico que tenía que pasar por una chambita ¿Y estaban haciendo el examen médico acá? No, no, no ¿Los señores del filtro también hacen el examen médico? No, 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 ese era en San Isidro Pero esto Fue de que el señor este no contestaba el teléfono Y bueno, al regresar me dije Voy a pasar un rato porque yo soy Así es Muy bien, cuénteme ¿A quién imita usted? Cristian Castro Cristian Castro Bueno No podemos subestimar Vamos a ver cómo le mete a la voz ¿Estás seguro que le hicieron el examen médico correcto? No, no contestó Ay, Dios mío Se parece a Rondamón Pero a mí me gustaría tener De repente sí necesita que le hagan el examen médico No, ocular Ocular Bueno, este ¿Qué tal? Cristian Castro tiene un registro vocal Muy alto Amplio Sí A ver, vamos a escuchar Tú te imaginas que cante idéntico Carlos, entonces, amigo Carlos Bien ¿Quién es? Yo soy Cristian Castro Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh, no Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh, oh Inmediatamente digo no Yo Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir Ay, no, 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 no No Lamentablemente, como dijo el presentador ahí No se parece para nada Oh, no De una promesa vivir Ya no puedo seguir Creyendo en ti No Lo dañó ahí más todavía Cada momento Ay, no Yo alguna vez me pregunto y digo Hay personas que te dicen Que tú cantas bien O que tú te pareces a alguien Cuando la verdad no tienes Ni una gotica de parecido Físicamente Ni en la voz Entonces yo no sé cómo Esa persona no se da cuenta Que no tiene voz Y que no se parece a ese artista Pero bueno Imagínate Hay de todo Carlos Te mantienes en Carlos Tejada No hay Cristian Castro Por ningún lado Sin embargo Creo que cantas bastante bien Creo que es algo que deberías perseguir Porque está bastante bueno eso Y hay afinación Hay problemas de colocación de vez en cuando Pero está bastante bueno Estoy totalmente en desacuerdo En lo que dice Ricardo Morán Este El señor desafina Bastante Al principio Sí Tenía como esa matiz de voz Así como que Se escuchaba bien Pero le falta bastante Clases de canto De verdad que sí Eso está bien Cuando tú tienes dos personajes Que puedas imitar Vamos allá Fuerza quien eres Y canta Yo soy Olga Tañón Le falta parecido a la voz de Olga Tañón Olga Tañón tiene la voz como más engolada Como más agresiva Cuando canta merengue No Vamos a parar ahí Que estamos conversando acá con el jurado Algunas cositas aparecen Pero no es una imitación de voz de Olga Tañón Además a mí me preocupa Cuando los cantantes empiezan a cantar Y de repente miran para la izquierda Miran para la derecha Miran para arriba Y el público está acá Somos nosotros cuatro Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo En esta ocasión Así que escuchamos a Marisol ¿Quién eres? Yo soy Marisol Y la magia del norte Esto es Para toda linda gente De Chiclayos Monse Pú Estúpida que fui El creer Solo tus palabras Quizás debías estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Este... La señora canta súper bien Ella no canta mal Si ella fuera cantante así Solista Estuviera bien Y otra cosa es que yo no conozco mucho A esta cantante Marisol O sea que ahí sí no voy a poder decir Si está bien o si está mal Así que déjenlo ustedes ahí en los comentarios Si se parecía o no Carita me parece que tienes mucha potencia Que cantas muy bien Pero escucho tu voz No escucho la... Imitación Ni la de Olga Ni la de Marisol Y las dos tienen un estilo muy muy marcado Y escucho que por momentos Eso puede parecer Pero bien poquito Y por eso voy a decir que no Su estilo es bien marcado Con esa energía Con esa garra Con esa potencia de voz Y a ti te siento así Tal cual es Carol No le has cogido algún adorno De los... De la forma de cantar De los personajes que has hecho Yo también digo que no Sí, como... Perdón, Katia Una es la mujer de fuego Y la otra es la faraona Sin embargo no cantas mal De hecho cantas súper bien Pero para alcanzar el nivel de esa artista Falta muchísimo Sobre todo la voz Porque físicamente Nos podemos parecer a Marisol A Amas en realidad Pero en la voz ahí falta Estoy de acuerdo Gracias, Carol Sandro, cuéntanos ¿Quién? ¿Quién te motivó a venir al casting? Yo solito ¿Tú solito? ¿Primera vez que vienes a un casting? No Ya he venido varias veces ¿Acá al programa? Tú has participado, Sandro Tú imitabas a Pedrito Suárez Berti Así es Ah, ¿y qué pasó? ¿No quedaste? Hasta la eliminación de dobles No más Hasta ahí no más ¿Y qué te faltó? Un poquito de voz y físico Y ahora has venido súper preparado Sí, recontra 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 preparado O sea, para que te digamos que sí Y que te quedes en el programa Así es Muy bien, Sandro Entonces, dinos fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Pedro Suárez Berti Ok Ok Y aunque pasen mil años Tú siempre vas a ser El gran amor de sus vidas La cerveza Y ni pensar en hacer el amor Te lo olvidó Vale más no tener Y siempre a llorar Tenerlo todo líquida Él sé que estoy mal Señores, recuerden en los comentarios Dejar su opinión Porque algunas veces Los jurados pueden decir algo Pero tú como espectador Lo ves de otra manera Entonces Se respeta lo que dice el jurado Pero uno siempre tiene Su propia opinión ¿No? Así que déjenlo ahí en los comentarios De los imitadores que han pasado ¿Cuál ustedes creen Que acertaba más Al personaje real? Disculpen Me hemos puesto la pista arrancada Sí, sí Igual has podido salir del problema Y es súper bien Pero Sí Pero La imitación no está Sandrito para mí Para mí En lo físico Nos parecemos un poco Flaquitos En los ojos ¿No? Un poco ojerosos Pero Pero En la voz Está muy 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 lejos Creo que Pedro O sea Estás exagerando mucho Lo estás exagerando mucho Y Y creo que esta vez No es la imitación para mí Que soy la nueva Este Te escucho Y Mi voz está con Sandrito Bárbara ¿Me voy a dar una oportunidad Para cantar la pista de nuevo? Sandro No es la pista Porque Igual tú agarraste Agarraste ahí Y empezaste a cantar bien Pero La parte La parte gutural Que estás haciendo Que está exagerándose Este No es La misma de Pedrito Suárez Entonces No hay No veo No vemos un personaje Como Pedro Suárez contigo Y hemos tenido A Pedro Suárez Que Este En la imitación En el programa Así es que Yo también voy a decir Gracias Ay Dios mío Este es jurado Eso Adelante Home Uy Ok ¿Va a llenar el álbum o no? Va a llenar el álbum Lucio Si no me equivoco Claro Ah ¿Qué tal memoria? No Shakira Mentira Lucio ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo Bien bien Ahí en Bueno Me he esforzado un poco más Para poder llegar aquí Ajá Muy bien Después de trabajo A ensayarlo Muy bien Lucio Entonces ya no tengo que decirte Nada más Solamente que cada vez Estamos parecidos a Ricardo Morán Dime fuerte ¿Quién eres? Y canta Es verdad Mi nombre es Lucio Velaz Que yo soy Oscar de León ¿Cómo? Dice así Vamos a Vamos a ver Vamos allá Vamos Vamos ahí Mira que aquí Cantando Yo estoy Y Ratiomar Dice Seguramente superior Dice Rico Y salta con humor Dice Yo quisiera Princesita De la vida Princesita Cuando fueran para mí Mi único anhelo Lo que puedo observar Rapidísimo De este señor Es que tiene mucho carisma Y si él se dedicara A cantar salsas Por ahí Este Fuera muy bueno De verdad que sí Porque tiene mucho carisma Pero si le falta Señores Si le falta Este Le falta más preparación En la voz De verdad que sí Es un maestro El señor De verdad que sí Me cae bien Lucio Me parece que tu invitación Ha mejorado De la última vez Que te vimos Considero que falta Todavía mucho Para llegar Al timbre De voz De Oscar de León Pero como he visto Un gran avance De la última vez Que te hemos visto Ahora que estás mucho Más relajado Con mucha más actitud Escucha más el personaje Cópialo En todo Yo te voy a dar el sí Para verte en la siguiente Que bien Lucio Una indicación Creo que no tienes Que dibujarlo mucho ¿No? Cuando lo dibujas mucho Lo exageras Y ahí pierde Más natural ¿No? Más natural ¿No? Estudia el personaje Me encanta Verte casi igualito Oscar de León A que mejorara un poco El timbre Lo que dijo Mari Carmen Pero eso es Yo también digo que sí Tienes razón No payase Esa es la palabra Para que el personaje Sienta más natural Más original Tranquilo nomás Disfruta la canción Tú eres al cero Se siente Y hay que copiarle Ciertos adornos de la voz Que son muy característicos De Oscar de León Bienvenido Muy acertados Los comentarios Del jurado Bueno señores El video se hizo Súper largo Si ustedes quieren Que yo continúe Reaccionando a esto Déjenmelo ahí En los comentarios Es muy divertido Es muy chulo señores Reaccionar a estos castings De Yo Soy Es increíble Cuánto talento en Perú Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xeneco Show